Unos muchos y otros nada y eso no es casualidad Unos muchos y otros nada y eso no es casualidad Si el maíz crece y desparejo, alguna razón habrá Si el maíz crece y desparejo, alguna razón habrá Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' deshalar Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' deshalar Tengo tuitos pa'l casorio, me falta lo principal Tengo tuitos pa'l casorio, me falta lo principal Trabajo a pero caballo, mujer rancho y capital Trabajo a pero caballo, mujer rancho y capital Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' deshalar A mí me gusta mamarme cuatro veces en el año En otoño, en otoño, en primavera, en otoño, en primavera, en invierno y en verano Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el maíz, que venga el choclo pa' deshalar De Punta del Este a mi rancho, me llegó este telegrama De Punta del Este a mi rancho, me llegó este telegrama Infórmenos de la crisis, que aquí no sabemos nada Infórmenos de la crisis, que aquí no sabemos nada Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' deshalar Que venga el trigo, que venga el choclo pa' deshalar El día que yo me muera, que me entierren a mi modo El día que yo me muera, que me entierren a mi modo Cantando lo que yo canto, pa' que no muera del todo Cantando lo que yo canto, pa' que no muera del todo Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' deshalar Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' deshalar Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' deshalar